¿Se quiso ir a dormir? Sí, está raro. No te preocupes, los niños son así. Verás que al rato se le pasa. Eso espero. De todas formas, voy a estar al pendiente de él. No quiero que se enferme. Hijito. Mamá. Qué bueno que aceptaste venir. Tu hermano realmente está muy mal. ¿Pero cómo fue posible que enfermara tan grave? El doctor dijo que Rubén tiene riñones poliquísticos y eso es lo que lo está matando. ¿Pero por qué no se trató antes? Porque tu hermano no dijo que se sintiera mal y cuando se descubrió su enfermedad ya era demasiado tarde. Por eso te pido que lo perdones, hijo. Rubén no se quiere morir sin recibir tu perdón. Saúl. ¿Cuál bueno que viniste? A pesar de lo que me hiciste con Mariela, no pensaba dejarte solo en este momento. Te mentí. Te mentí porque tenía celos de ti. Siempre estuve a tu sombra y no lo podía aguantar. ¿Me mentiste? ¿A qué te refieres? Que yo no tuve nunca relaciones con Mariela. Nunca me acosté con ella. ¿Cómo que no te acostaste con ella? Si yo los encontré... Todo fue una mentira que yo inventé. La hice venir a la casa y le puse una droga en el vino para dormirla. ¿Te sientes bien, Mariela? No. De pronto me sentí mal. ¿Qué hiciste, Rubén? ¿Qué me pusiste en el vino o qué, qué...? Ahora preparar todo para fastidiar al imbécil de Saúl. ¿Qué me pusiste en el vino o qué? Y después de que la desnudé, solo era cuestión de esperar para que nos vieras. Pero nunca tuvimos relaciones. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ganabas haciéndome daño? Si sabías que amaba a Mariela. Que no fueras feliz. Siempre fuiste el hijo perfecto. Toda la atención estaba puesta en ti. Y nadie me hacía caso. No sabía que te sentías así. Que tontamente preferí... Vengarme de ti que ser sincero. Perdóname, Saúl. Perdóname. Claro que te perdono, hermano. Te guardé rencor por estos tres años. Pero ya no más. Entonces, si tú no tuviste relaciones con Mariela, ¿eso quiere decir que...? Sí, Saúl. El niño que esperaba a Mariela sí era tuyo. Sí era tu hijo. Ya cambié las gasas del paciente del cuarto 215. Muy bien, Mariela. Como siempre, has hecho muy bien tu trabajo. Si quieres, tómate un ratito para descansar. Gracias. Mariela. ¿Tú? Sí. Regresé porque Rubén está muriendo. Me confesó que es mentira que tuviste relaciones con él. Entonces no... No. Nos lo hizo creer para perjudicarnos. Pero realmente no pasó nada entre ustedes. Gracias por decírmelo. Con tu permiso estoy trabajando. Espera. Aún no hemos terminado de hablar. Sí, Saúl. Ya no hay nada que tengamos que decirnos. ¿Y nuestro hijo? Ese niño no es tu hijo. Renegaste de él cuando venía en camino y no tienes ningún derecho sobre él. Entiéndeme. Me dejé llevar por lo que pasó. Pero ahora que sé la verdad, quiero recuperar el tiempo perdido. He pasado tres años lejos de mi hijo. Qué fácil. Me diste la espalda cuando más te necesitaba. ¿Y ahora quieres que todo sea como antes? No, Saúl. Tú ya no tienes cabida en nuestra vida. Me casé y soy muy feliz al lado de un hombre que me ama y me respeta. Pero no por eso tengo que renunciar a mi hijo. Para mi hijo no existes. Su único padre es mi esposo y así van a seguir siendo las cosas. Yo no voy a permitir que vengas a destruir lo que he construido después de que me lastimaste tanto. ¿Todo bien? Sí. Él es Saúl. Y solo vino a decirme algo, pero ya se va. No creas que me voy a quedar tan tranquilo. Porque quieras o no, voy a luchar para recuperar a mi hijo. ¿Qué onda tú? Ya no te preocupes por Saúl, mi amor. No hay nada que pueda hacer para quitarnos a nuestro hijo. No, y yo no lo permitiría, pero... No dejo de pensar que él es el verdadero padre. No, mi amor. Tú eres el papá del bebé. Tú que has estado con él desde antes de que naciera. Así es que tranquilo, ¿sí? Sí, vale. Voy a dormirlo ya. Toma. Ahí está. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor. Por favor, virgencita de Guadalupe. No dejes que la llegada de Saúl destruya mi relación con Mariela. Pero sobre todo, le suplico que no permitas que aparte de mí, Alex. Ellos son mi familia. Y fueron mi elección del corazón. ¿Y esa rosa? ¿Y esa rosa? Ay, virgencita. ¿Qué va a pasar con el regreso de Saúl? De verdad, muchas gracias por venir por Alex. Es que hoy no me dio tiempo de írselos a dejar. No te preocupes. Entiendo que con tu profesión siempre estás corriendo. ¿Te portas bien, mi amor? En la noche vamos tu papito y yo por ti, ¿sí? ¿Estás bien, mi amor? Ay, llevas ya es extraño. ¿Qué se me hace que te voy a llevar con el pediatra, eh? No, no creo que sea necesario. Yo estoy atenta al niño. Si veo que algo no está bien, yo misma se los llevo. Está bien. Te dejo para que te puedas ir a trabajar. ¿Eh? ¿Adiós? Bien, vamos. Ah, es el juguete favorito de Alex. Se lo olvidó a mi suegra. ¿Qué haces aquí en mi casa? Por lo visto ya no recuerdas que cuando algo me interesa, no hay nada que me detenga. A ti ya te olvidé hace mucho tiempo, así es que no tienes nada que estar haciendo aquí. Por favor, vete. No, Mariela. No te vas a deshacer tan fácilmente de mí. ¿Por qué tratas de lastimarnos? ¿Qué ganarías? ¿Tú bien sabes qué? Estar cerca de mi hijo. Entiéndelo, Saúl. No hay nada que te una a Alex. Por favor, ya. Sé que le pusiste el nombre de tu esposo. No hay nada que yo. No hay nada que yo. No hay nada que yo. Día de la noche. No hay nada que yo. ¡Ah, es la noche que te... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, porque se lo merece Pero, mira, no tiene caso que sigamos con esta conversación Que no nos va a llevar a ningún lado Tienes razón Solo quiero que sepas que voy a exigir que me hagan una prueba de paternidad Y cuando se demuestre que yo soy su verdadero padre Va a llevar mi apellido ¿Qué ganarías con ponerle tu apellido a Alex? ¿Crees que por eso te va a querer como un padre? Tal vez no Pero por algo tengo que empezar Quiero estar cerca de él y lo voy a lograr Es que no puede ser tan cruel, Saúl ¿No te das cuenta que solo vas a lograr destruir mi familia? No quisiera, pero las circunstancias nos llevaron a esto Yo también soy una víctima de la mentira de Rubén ¿Y qué culpa tengo yo de eso, mi hijo de eso? Por favor, deja las cosas como están Y si realmente te interesa el niño, no hagas nada Lo siento, Mariela Pero no habrá nada que me haga cambiar de parecer Así que tú decides cómo van a ser las cosas O aceptas que reconozca a mi hijo O me encargaré que las autoridades te obliguen Saúl no se va a detener hasta que logre que Alex lleve su apellido Y temo que las leyes le den la razón Sí, y tal vez se lo den Pero no me va a quitar a Alex Él es mi hijo y voy a luchar por él Pero si las autoridades le dan los derechos que por ley le corresponden Hasta puede pelear por una custodia compartida Bueno, pues que lo intente si quiere Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados Si quiere pelea, la va a tener Me imagino a qué viniste Pero de una vez te digo que estás perdiendo tu tiempo El que está perdiendo el tiempo eres tú Aunque trates de que Alex lleve tu apellido No dejará de ser mi hijo Eso lo veremos Bien sabes que llevo las de ganar Tarde o temprano podré registrar a mi hijo Y si es posible Hasta le voy a cambiar el nombre para que no lleve el tuyo ¿Y crees que así de sencillo vas a lograr que te quiera? Aunque es un niño no es ningún tonto ¿Cómo te va a querer si lo quieres apartar de mi lado? Ese es mi problema Yo lograré que mi hijo me quiera Realmente lo dudo Pero tal vez tengas razón y logres reconocerlo Pero no te será tan fácil Aunque tenga que vender absolutamente todo lo que tengo No dejaré que me quites a Alex Ya no me voy a esperar más Necesito llevarte al hospital Y que te revise un médico ¿Sí mi amor? Sí mi amor Todo va a estar bien Venga No, no Saúl Ahorita no necesito llevar al niño al hospital Déjame llevarlos Dame la oportunidad de hacer algo por mi hijo Vamos ¿Qué pasó? Hay buenas noticias mi amor Los estudios dieron como resultado que Alex tiene riñones poliquísticos No es posible ¿Qué tan avanzada está la enfermedad? Bueno, es lo que estamos tratando de averiguar Pero por el momento ya está en tratamiento ¿Cómo no me di cuenta antes? Mi amor, pues cada cuerpo es diferente Y Alex no mostró grandes síntomas Mira, por el momento hay que esperar a que todo salga bien Porque si no responde al tratamiento como esperamos Le tendrá que hacer un trasplante de riñón Yo le doy uno, uno mío, no importa Nuestro hijo se tiene que salvar Claro, mi amor Yo también me voy a hacer los estudios Para ver si le tengo que donar un riñón ¿Vamos? Sí El doctor dijo que Rubén tiene riñones poliquísticos Y eso es lo que lo está matando La misma enfermedad que tiene mi hermano Es la que lo está matando a mi hijo ¿Qué es lo que ha pasado? No soy compatible con mi hijo No puedo donarle mi riñón En cambio Alejandro sí es compatible Él sí puede salvarle la vida a mi hijo Hasta en este momento se porta como un padre No es reprocharte nada, Saúl Solo quiero que te des cuenta lo que tratas de hacer No puedes quitarle los derechos a Alejandro De lo que se ha ganado Al ocupar el lugar que tú debiste tener Tú bien sabes por qué Sí lo sé Pero no importan los motivos Lo que importa es que Alejandro tuvo una elección del corazón Y él decidió hacerse cargo de mi hijo Que no era suyo Y por si fuera poco Ahora está dispuesto a regalarle un riñón Cosa que tú no te ofreciste hacer Por miedo, Mariela Miedo a que mi riñón no le sirva de nada Soy Sony Una pelotita de super energía Físicamente muy atractiva Y para salvar mi planeta Tuve que venir a tus negros La ONG es presidente Especialmente muy atractiva Y una pelotita de super energía Sonido de una pelotita de su 거 Y activa la pelotita de super energía Y no te ofreciste hacer Y después de la puesta Y en su lugar Ya no me entiendes Si tú estás buscando ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo lo puedes saber si ni siquiera te hiciste el examen? Porque Rubén se está muriendo de esa misma enfermedad. También tiene riñones poliquísticos. Y eso quiere decir que yo le pude transmitir esa enfermedad a mi hijo. No existe esa posibilidad. ¿Y qué puedo hacer para salvar a mi hijo? Por el momento no queda más que esperar. Pero lamentablemente otra vez has llegado tarde. Alejandro va a ser el que le salve la vida a Alex. Ahora me doy cuenta que mi presencia solo está dañando a mi hijo. Por mi culpa está enfermo y no le quiero causar más dolor. ¿Qué quieres decir con eso? Que ya no voy a luchar para que Alex lleve mi apellido. He cometido equivocaciones en mi vida y ya no lo quiero seguir haciendo. Ya no volverás a saber de mi Mariela. Solo te pido que le digas a Alejandro que sigas siendo el buen padre que has sido hasta hoy. ¿Cómo sigue? Todo sigue igual. Uno reacciona y no sabemos si el tratamiento está funcionando. Tienes que luchar, hijo mío. Tienes que ser fuerte porque no te quiero perder. Y no lo vas a perder. Saúl ya no va a pelear por darle su apellido a nuestro hijo. Todo seguirá igual en nuestra familia. Y juntos lucharemos para que Alex recupere su salud. Ya así será. Ya verás que haremos todo lo posible para que Alex esté bien. ¡Mamá! Hijito. Todo va a estar muy bien. Vas a ver, ¿sí? Sí, campeón. Ya verás que pronto te vas a sentir mejor y nos vamos a ir a la casa y vamos a estar juntos como una familia. Y ustedes han sido y serán siempre lo mejor de mis elecciones del corazón. En nuestro camino nos tendremos que enfrentar a diferentes situaciones. Algunas nos harán sonreír y otras nos causarán un gran dolor. Pero sin importar cuánto estemos lastimados, no debemos dejarnos vencer. Porque siempre vendrá un mañana. Un día que nos dará nuevas oportunidades para superarnos. Las dificultades pueden traer consecuencias que no esperamos, como es un hijo. Pero lejos de ser un problema, este ser de luz va a iluminar nuestro camino. Y será nuestro motor para salir adelante. Llevamos todos los días con amor. Amor hacia nosotros mismos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos. Que sin importar si nosotros los trajimos al mundo, desde el momento que los aceptamos, se volvieron parte de nosotros. Porque cuando el amor guía nuestras vidas junto con la razón, podemos tomar las mejores... elecciones del corazón. ¡Gracias!